...de compromiso, de mantener el control de la relación. Eso puede ser positivo, pero al rato complicado si no lo sabe mantener. En trabajo hay que potenciar los nuevos movimientos que vienen. Bastante motivación, llegan nuevas propuestas. Eso también es importante, que van a haber modificaciones y tienen que estar atentos. En dinero llega el orden, que eso es súper importante para Acuario, porque Acuario no es ordenado a nivel económico. Y el día va a ser el jueves. Y vamos a terminar con Pisis, que es una semana bastante buena, de bastante felicidad. Hay harta inquietud a nivel amoroso, ya van a estar un poquito más vulnerables. A nivel de trabajo se retoma la confianza en sí mismo, se vuelven a motivar. Acordémonos que Pisis es un signo bastante trabajólico, así que esta motivación va a ser buena, positiva. No, Géminis. Ah, bueno. Dinero, en dinero van a haber ciertas inquietudes, cuidado con eso, y el día es el viernes. Buena mezcla, Géminis, Libra. Los dos aires se llevan bien, rompen la ruta. ¡Ay, qué gracia! Buena mezcla, buena mezcla. Oye, ¿tú eres de las que pide regalos de cumpleaños, Ocefa, o te sorprendes? No, me sorprendo. Me sorprendo, nunca pido. Te conoce tanto que ya no te sorprende. No, no pido nada, nunca, ¿no? Oye, pero tenemos que despedir a... ¡Gracias! ¡Gracias!